Este programa contiene escenas dramatizadas, se ha puesto especial énfasis en la precisión histórica. Y los introducen el violento mundo de los casinos de la mafia. Rompían la puerta con tu cabeza, te llevaban al sótano. Lo arriesgaban todo por alcanzar una fortuna en Las Vegas. ¡Alto ahí, que nadie se mueva! Esta es la verdadera historia de la mayor tramposa que Las Vegas haya conocido hasta ahora. Desafiando a Las Vegas, la gran estafadora. Invierno de 1965. Vaya, ganaste. Bien hecho. El secreto es distraerlos de cualquier manera posible. Es como un truco de magia. Hay que sacar la carta invisible de su escondite. Tenía 21 aquí. Y luego hacer el cambio. La zorra de Las Vegas. 21. Nadie ve nada. El cambiador. Ni el repartidor. Ni el jefe de pits. Ni el guardia de seguridad. Si tienes talento, puedes llevarte su dinero. Pero si no soportas la presión, no debes ni entrar al casino. Un momento, señorita. Nueve años antes. Newport, Kentucky. Durante los años 50, era la ciudad del pecado del sur de Estados Unidos. La ruinosa ciudad a orillas del río Ohio. Estaba llena de salas de juego, clubes nocturnos y mafiosos influyentes. En 1956, Ida Summers, una chica de 16 años del pueblo cercano de Covington, llega a Newport desesperada por encontrar trabajo. La chica ha sido abandonada por sus padres y se ha visto obligada a dejar los estudios. Ida Summers. No, nunca pude graduarme. Estaba muy ocupada buscándome el sustento. Tenía que preocuparme de comer y de pagar algún alquiler. Si no trabajaba, no comía. Al enfermarse uno de los empleados de un casino de Newport, Ida sale premiada por la suerte. La contratan como promotora. Su trabajo consistía en atraer a los hombres ricos. Revisaba sus billeteras para ver cuánto dinero tenían. Luego los convencía de jugar 21 para que los repartidores pudieran estafarlos. Lo hacía tan bien que siempre me pedían que regresara a la noche siguiente. La combinación de inteligencia y belleza que poseía Ida hacía que le fuera fácil atraer a jugadores adinerados. Comencé a ganar entre 70 y 80 dólares por noche y en ese entonces eso era mucho dinero. Ida Summers pasó cinco años trabajando como promotora de casinos y le fue muy bien. Durante ese lapso se casó y tuvo dos hijos. Pero para 1961 el trabajo de Ida se vio amenazado. Ese mismo año el gobierno de los Estados Unidos declaró que los casinos eran un inmenso problema. Aunque eran ilegales en todos los estados, menos en Nevada, los casinos se estaban multiplicando gracias a la mafia. Los casinos estaban muy difundidos en todo Estados Unidos. Había una increíble proliferación de casinos en todas partes y la mafia los controlaba casi todos. Hay un número de áreas en las que... En Washington, el Departamento de Justicia, bajo la batuta del fiscal general Robert Kennedy, lanzó un ataque masivo contra la mafia y sus casinos. Cuando llegó a ese cargo, dijo, están haciendo algo ilegal así que vamos a cerrar sus casinos. Somos el Departamento de Justicia e iremos tras de ustedes. En poco tiempo el Departamento de Justicia cerró todas las salas de juego del país, incluyendo aquella en la que trabajaba Ida, en Newport, Kentucky. Ida Somers vuelve a quedar sin trabajo a los 21 años. Poco tiempo después, su matrimonio se desintegra. Ahora, esta madre tendrá que defenderse sola y mantener a sus hijos. Trataba de ganarme la vida. Comencé a servir tragos al otro lado del río, en Cincinnati, pero eso duró poco. En poco tiempo, Ida se vio muy endeudada. Estaba desesperada por obtener dinero y comenzó a preguntarse si mudarse era una buena opción. Tenía que irme a algún sitio donde pudiera ganarme la vida. Dado sus años de experiencia en los casinos, Ida pensó que había un lugar en el que seguramente encontraría trabajo. Las Vegas. En la década de los 60, Nevada fue el único estado que se resistió al ataque del gobierno nacional a los juegos de azar. Era el único lugar donde los casinos eran legales. En Estados Unidos, los juegos de azar se basan en los derechos estatales. Y Nevada había sido el primer estado en decir en 1931, aquí vamos a legalizar los juegos de azar. Una vez que se prohibieron en todo el resto del país, los juegos de azar vieron un apogeo en Nevada, sobre todo en Las Vegas, que pasó a ser una ciudad gobernada por la mafia. Después de que se les obligó a cerrar sus casinos en todo el resto del país, los mafiosos se fueron a Las Vegas. En aquel tiempo, Las Vegas no atraía a los egresados de Harvard. Eran los criminales quienes abrían nuevos casinos y lo hacían también para criminales. Invierno de 1932.